Música 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 Yo en el tiempo de antes yo recuerdo yo era muy noviero entonces mi tío tenía una noviecita que por cierto me... me jugó un poquito feo verdad jaja y en ese tiempo uno se echaba el foco en la bolsa de atrás verdad el foco y en paragüeñas y le llevaba un zorrón de confintes verdad y tenía un condenado perrillo y me mordió cuando iba llegando y todo eso verdad me pagó mal entonces yo compuse esta canción que dice así recordando a Zoyla oigan que bonito Música Acordate Zoyla del tiempo pasado cuando eras mi novia y te iba a visitar yo de buen sombrero y de fuerte cutacha y un enorme foco en la bolsa de atrás Música Desde la Sapera hasta Pueblo Nuevo yo lavo a pata como un desgraciado yo todo lo hacía porque date bien que ingrata de Zoyla me tenías mareado que gran alegría pa tus hermanillos cuando allá en la altura mis pies van bajar pa que yo les diera el cartucho de confites hasta la quebrada me iban a topar te acordás de Duque el perrillo de tu casa condenado sarnoso pa tener odiado tras de lleno de pulgas ser rodoso a diablo eras traicionero y mordía de acallao todo pa que un día concha no a su fe y fue bien apercollada me pasaste al frente luciendo el vestido que yo te había dado que le compre a pagos a mi hermana Irene yo de pura rabia y de puro coraje corrí a la cantina y ya la agarré en serio duré mes y medio montado en la carreta que de gran milagro no fui al cementerio mientras yo pasaba esos ratos amargos tu junto con Chano de mi se volaba perdí mi trabajo y me echaron del pueblo y en las pulperías ni un chicle me fiaba figurate soy la que daño me hiciste y es por eso que ahora que te veo pasar con 6 chacalines de distinto tata jeje es que ni siquiera lastima me da ¡huey! ¡Demasiado! ¡Muy bueno! ¡Jeje!